No, no hija, a ver, todo lo que tú estás diciendo son mentiras, le estás especulando. A ver, no, no, déjame decirte, perdón, la presa de Yuridia es un asunto que tenemos más de 20 años de problemas o de diferencias que se han tenido con los diferentes gobiernos municipales y gobiernos estatales. Hoy la gente de Tartaguitapa, la gente de Cualizacualco tiene una excelente relación y es una comunidad que siempre convivimos y ahí no tiene nada que ver ni una ni otra, ni mucho menos la señora. Y respecto a lo que me preguntas, te voy a decir, nosotros hemos dicho que se tiene que aplicar la justicia, hubo un saqueo, un saqueo al pueblo veracruzano. Y hoy sabemos que está el exgobernador en la cárcel, que bueno, y si la señora también tiene cuentas pendientes con la justicia, que le queda cara. Eso es la justicia, eso no es ni comentario político ni nada. Que haya aparecido en este momento tan electorero, no, no, está bien, pero que aparezca y que dé cuentas a la justicia, a los veracruzano, pues queremos que se regrese el patrimonio que se robó. Hay muchísimas necesidades en todo el territorio. ¿De llegar a la justicia y continuarán metiendo a los exfuncionarios en la cárcel? Claro, a los exfuncionarios de Duarte y seguro a los de Llunes. ¿Cuándo tienen los lunes? Pues vamos a ver lo que resulta, ¿verdad? Porque una vez que salen, es cuando salen las cuentas. Oiga, hay quienes señalan de lector del anuncio de Karima Macías, ¿no? Y la ubicación. El gobernador la mandó a investigar por su cuenta y hay quienes, bueno, el exdirector de la Interpol señala que Karima puede argumentar que es, este, es un... Perseguida política. Perseguida política por el gobierno de Miguel Ángel, por el gobierno mexicano, por el Estado mexicano. Entonces, podría ser ella acogida en Londres, ¿no? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que espero que en esta ocasión sí hayan hecho las cosas adecuadamente, en forma jurídica, que se haya cuidado todo, para que no sea nada más otro bomberazo. Espero que en esta ocasión se haya hecho en forma correcta, que se haya cuidado protocolos, que se haya cuidado la línea jurídica que debe de conducirse, para que no sea nada más otro bomberazo. Eso espero. ¿Eso parece un bomberazo? No, no sé, espero que no sea. Se ha necesario en torno a las niñezas.